hola que tal a todos bienvenidos a rockeando en esta oportunidad vamos a hablar del sexto y último álbum de la banda the doing your escape plan dissociation publicado el 14 de octubre del año 2016 a través de party smasher y cooking by nina el disco tiene 11 canciones y se compone de y tiene una duración perdón de 50 minutos su disco más largo y su disco final último vídeo de esta serie de ating your escape plan que vengo realizando repasando toda su discografía qué manera de terminar la carrera qué gran forma de cerrar una de las carreras más espectaculares de la historia reciente del metal dissociation es posiblemente su disco más ecléctico y versátil en su carrera reúne un poco de cada una de las etapas y las facetas de la historia de la banda constituyendo un epitafio digno de ellos mismos de todas maneras los elementos característicos más básicos de la banda siguen estando aquí la música toca altísimas velocidades llena de cambios y transformaciones constantes los arreglos súper técnicos tanto en los instrumentos como en la versatilidad vocal que demuestra que el chato la abrasividad sonora etcétera etcétera todo en este disco apesta a dillinger al dillinger más normal y sin embargo es el dillinger más ecléctico y a la vez tal vez el dillinger con más precisión y delicadeza en los arreglos y en la ejecución sencillamente este disco es impresionante el lado más frenético y pesado en limer and death por ejemplo en donde greg grita como quinceañera encabronada pero también modula sus gritos de acuerdo con las transformaciones de la canción es impactante o manufacturing discontent en donde a pesar de las pequeñas dinámicas y cambios que mantiene la canción y la vocalización de greg su motivo ciertamente es agresivo y directo en la canción síntoma terminal illness nos topamos con un dillinger muy progresivo en donde esta canción se va alterando y transformando creando melodías ambientes fantasmales y arreglos electrónicos e industriales además la canción logra ser desafiante a la vez que emplea un coro sencillo inmemorable pero si de progresiones hablamos tenemos que mencionar la canción wanting not so much to ask you que primero es una canción violentísima y frontal va directo a tu cara pero a la mitad luego de una transición basada en la base rítmica simplemente pasa a ser una canción medioambiental con una narración en lugar de un canto por parte de grec puchato en la canción lowfields boulevard y surrogate vemos que la banda hace uso de estas transiciones abruptas de un estilo a otro heredadas como siempre lo he dicho desde mister bongo y muy usuales a lo largo de toda su carrera específicamente el paso de los fragmentos avasallantes y frenéticos a fragmentos de jazz incluso en lowfields boulevard incorporan instrumentos de viento algo que no habían hecho desde el artwork si más no estoy el costado más experimental del disco lo hemos expresado por ejemplo la canción folk la cual es básicamente un tema electrónico una canción entre break core e idm o como si fuese una combinación entre apex twin y da prodigy artistas electrónicos y una banda electrónica que ellos mismos lo han dicho ha sido influyente en su carrera de hecho benjamin bayman tocó un tiempo con la prodigy es una entonces esta canción en esa combinación tan interesante es intensa pero hacia el final contemplativa y tenue mezcla muy bien estos dos mundos como también en la canción nothing to forget la cual en la primera parte se basa en la construcción de intensidad sobre un ritmo muy groove pero con mucho empleo de arreglos industriales tanto en la producción los instrumentos como la voz filtrada en ocasiones que usa grec y la riqueza en texturas en esta parte yo creo que de esta canción es fascinante y ni qué decir de la segunda parte de la canción en la que puchato canta con un falsete e introducen violines que embellecen la canción de manera magnífica una de las mejores canciones de la carrera de niger nothing to forget escuchen la apologies north not included tiene una dinámica apasionante la base rítmica supremamente veloz y energética manteniéndose como una constante a lo largo de casi toda la canción pero sobre la base de esa muralla se van incorporando diversas capas de guitarras y arreglos electrónicos espectaculares y quisiera sacar a relucir por último para terminar la canción que le da cierre al disco pero no sólo al disco sino a la gloriosa y meritoria carrera de esta banda la canción dissociation es una canción tremendamente melancólica con muchos arreglos de arreglos de cuerdas con bits electrónicos sutiles con influencia del trip hop y la voz tranquila y paciente de greco chato que nos va narrando sabiendo que este es el final unas letras nostálgicas y que lidian con la pérdida y la resignación ante ella y lo hace de una manera supremamente apasionada y sublime sobre todo por esa conmovedora línea al final que va repitiendo y repitiendo mientras la canción y el disco y la banda van muriendo finding a way to die a o no encontrando una manera de morir solo nada más de recordarlo se me pone la piel de gallina es un muy significativo este final al menos para mí y con eso cierran la carrera de ingenier escape plan como les dijo una de las carreras más apasionantes e interesantes del metal y el rock en los últimos años posiblemente una de las bandas más destacables creativas del presente milenio banda que ha tenido influencia posterior por su originalidad y por su atrevimiento pero que yo creo que es lo más interesante del ingenier escape plan en cuanto a la influencia que pudo haber tenido todavía está por verse gran cierre de la carrera de ingenier escape plan último vídeo de la serie sobre la banda y bueno no queda más sino rendirle homenaje a este gran proyecto musical a través de escuchar con intensidad sus discos de estudio todos valen la pena este es el final de vídeo gracias por ver el vídeo denle like si les gustó suscríbanse activen la campanita vean la seriedad en your escape plan me pareció muy interesante repasar toda su discografía fue muy significativo la resta banda para mí y nos vamos viendo la próxima hasta luego